¡Aplausos! 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 Deja de luchar, que no quieran verificar, y nosotras harán pensar que voy a seguir. Déjate llevar, con la música que incida, nuestro sueldo no quiere parar. Deja de luchar, que no sean para que me amen, nuestro destino es así. Suave, como me manda tu ciudadana. Suave, como te acorde, bien suave, vamos caricia, como siempre te soñé.